La Hermandad de la Soledad está sumida ya en los últimos preparativos de cara a la celebración de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, cuyo pontifical tendrá lugar el sábado 28 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza Ducal y estará precedido por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. La procesión triunfal de la coronación canónica recorrerá numerosas calles de nuestro pueblo con el fin de llevar la imagen a todos los marcheneros, algo que quedará ya para la historia de nuestro municipio, al igual que ocurrió con su visita al cementerio municipal. Radio y Televisión Marchena se volcará con esa importante celebración, con la emisión y el directo de la misa pontifical y su recorrido por las calles de la localidad. Dicho itinerario se iniciará en la Plaza Ducal tras la Eucaristía, siguiendo por Calle Carreras, San Andrés, Canónigo Álvarez Talaverón, Calle Huerta Gavira, San Sebastián, Cantillos, Manuel Rojas Marcos, Calle Santo Domingo, Antonia Díaz, Calle Sevilla, San Agustín, San Miguel, Calle La Cruz, Cantillo, Madre de Dios, Calle Méndez Núñez, Santa Clara, Obispo Salvador Barrera, Calle Juera de las Campanas, Menéndez Pelayo, Calle Santa Clara, San Pedro, Cantillos, San Francisco, Coullac Valera, Calle San Juan, Plaza de Cardinal Espínola, Doctor Diego Sánchez, Puerta del Tiro de Santa María y Entrada en su Templo.